pero muy buenas nuevamente mis amigos de esta ciudad maravillosa que nos está dejando enamorados santander qué cosa más linda de este parque mira este parque tan puro encantado es precioso porque nosotros al vivir en mallorca no estamos acostumbrados a ver este verde esto esto no se ve al menos que sea artificial regando lo regando lo regando lo pero aquí natural es natural lo que es españa no lo lindo de españa que sólo en una hora pasamos de un calor sofocante de 40 grados a una temperatura de 20 esto lo bueno que tiene españa después se preguntan por qué españa es el número uno en turismo porque será el uno o el dos no sé ya sabrán decímelo bueno vamos a meternos aquí a la playa mira qué lindos no están llenas como las del mediterráneo pero la playa para ti solo allí el agua está preciosa a ver va me quiero mojar los pies voy a bajar por aquí ahora voy a mojar los pies vamos a dejar los los sketches aquí vamos a mojarnos los pies o hay que placer la arena está fresquita ay qué cosa divina por favor guau mira el fondo todos esos palacios allá arriba del monte está congelada está congelada sí señor está fría mira qué lindo esto aquí suena eco hola mis amigos de cantabria aquí me estoy metiendo en el agua hasta las rodillas bueno nos hemos sentado a tomar una pepsi y una pepsi max frente a la playa yo creo que años coca-cola coca-cola 0 pero pepsi max bueno hemos tomado algo en las caballerizas reales nos han cobrado como precios de reyes 260 por esa cada una de las pepsis bueno pero son las cabezas caballerizas reales si me cobra que me cobren bien en un sitio real porque cantabria es todo real es más me estoy pensando en cambiar el nombre del canal en poner real mister turnés y todo va a ser la realeza y yo por eso me traje aquí corriendo la corona la coronita venga vamos a buscar a ver si encontramos el estadio del racing de santandés el 100 de 2005 en memoria de las víctimas del terrorismo aquí en la entrada del palacio aquí no anda con vuelta le pega pero esto los lugares son una maravilla está gustando mucho a ti estoy fascinada fascinada encantada hermoso 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 y esta es esta que la playa de camello porque que nos dijo ramón que hay una roca con forma de camello que será la forma y cuál es ese islote de ahí será a ver si tiene forma de camello a ver si se les recuerda a ver a la forma de un camello será la joroba evidentemente no sé si se ve bien será eso estaré equivocado no no sé es aquí si la playa de camello es muy bien si no es adivinado no salvando las distancias no no se encuentro cierto parecido o no se siento el mismo ambiente que hay aquí se nota que hay hay billetitos con punta del este mire a mire a todo esto muy recomendable para venir eh muy recomendable para venir mira mira esto la arena dorada no hay iris ay si aquí se escucha español ramón muriegas nectuno niña misma 79 ahí está el niño ves es el niño ahí arriba de montorio bueno aquí estamos en la playa la concha mira qué lindos caminitos que hay aquí a la vera de la playa la gente está en la playa pero vestida es sentadito leyendo su libro me está haciendo acordar a la playa que pasamos la tarde con papá en la atlántida bueno 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 mira esto mira esto todo esto yo no sé no sé dónde dónde poner la cámara porque todo lindo y si me está acabando la batería y tengo una que me queda nada más espero poder mostrar todo todo lo lindo que es esta ciudad de santander es una locura esta es victoria silken río santander el gran hotel sardinero y ahí el casino y aquí el castillo de ya el fondo porque no fue más del castillo de aquel fondo es que no tenemos tiempo para no tenemos tiempo para para todo esto lo que hay que ver esto es que es verdad esto es otro nivel hasta ahora de lo que hemos visto es un nivel medio alto a esta zona de aquí yo no sé cantabria ojo de santander esta rambla esto lo que me gusta es que es todo esto me encanta es una cosa aquí la gente va muy bien vestida sobre todo la gente mayor van todos pero de punta en blanco como decimos en uruguay en esta zona es cambiar y quiero que vean todo esto bueno no sé por dónde se vi en jardines de piquio no sé esto es mortalmente hermoso todo el paseo que tiene a la vera del mar a ver dónde me quiere llevar a ver qué hay por acá nos trae nos trae muchos recuerdos aparte aparte de uruguay muchísimo por eso es como que se nos pone la a mí en la piel de gallina decimos que esto me trae recuerdos de los bien arreglados las ramblas como le llamamos allá me hace correr un piriápolis mira toda la gente caminando allá tengo unas ganas de andar caminando por ahí en la playa en la playa conversando con los amigos mira todo esto bueno nos hemos encontrado un chico lo he visto que estaba llevando mate y tuve que ir a preguntar es uruguayo o argentino no paraguayo que veáis a paraguayo entonces estás tomando el tereré sí tomando tereré hay que es mate con el mate pero frío con agua frío el chico disfrutando ahí las vistas de esta playa ay qué lindo está quedando uno mareado de los lindos que no me lo esperaba nos va a venir una crisis de ansiedad por no poder procesar tanta cosa bonita estamos eufórico como niño chico vamos por aquí vamos por el verde como niño chico en el parque rodó igual como el parque rodó no te van a entender los de Uruguay nada más de Uruguay va a entender el parque rodó pero mira estos parques todo verde esto es lo que esto es lo que me gusta esto es exactamente a mí lo que me gusta verde linda arquitectura amplitud en todos lados playa perfecto perfecto Santander el señor Revilla tiene usted tiene usted una ciudad preciosa molinucos esos edificios de ahí arriba bueno ahora ahora tenemos que ir hasta el estadio del Racing de Santander eso tengo que grabarlo pobre Racing no sé qué pasa con el Racing ha subido a segunda pero está ahí en la cola eh 24 grados son las 12 y 26 ahí puedo divisar los focos del Sardinero a donde vamos ahora mi gente a mí me gusta mostrarles las iglesias aquí hay una iglesia que se llama San Agustín pero está cerrada no podemos entrar una lástima mira por lo visto aquí hay una feria internacional aquí hay una feria internacional aquí hay una feria internacional aquí hay una bandera de Venezuela intercambiador Valdecía a ver si está la bandera de Uruguay bueno se armó partido aquí lindo aquí al lado del estadio del Racing de Santander al fin llegamos el Sardinero Racing de Santander que lleva tres partidos en segunda división y los tres perdidos a ver hoy juega con el Tenerife por lo visto tribuna este a ver por dónde podemos ir vamos a salir del carril vamos para adelante vamos para adelante vamos a ver el frente del estadio a ver si hay alguna entrada está todo cerrado no se puede entrar San José 1913 Astiller tengo manera de entrar ahí al estadio se ve lindo de aquí afuera ustedes no sé si sabrán que en en Chicago hay un monumento se llama el frijol ¿no? que es algo típico de la ciudad que hay que visitar pues mira aquí he encontrado el frijol como lo llaman en México más grande todavía ahí está ese ya está recocinado bastante grande porque aquí son más grandes que en Chicago vamos a tener que ir a ver de qué se trata ese sitio no tengo ni idea mira enfoca aquello mira qué cosa más bonita todo azul está haciendo un poco los bancos del paseo que eran blanco y azul que se ve un poco del estadio ay que bien a ver ah tengo una gana de entrar al estadio pensé que habría para los turistas o bueno a quien quiera no sé como en Bilbao Fernando Trios Zavala Nando Yosu jugador 147 partidos entrenador 148 encuentros 5 permanencias de primera división secretario técnico no es que haya dedicado mi vida al grasa es que mi vida se al grasa muy bien vestuarios oficinas boxes VIP área de palcos no pero está todo cerrado ah lástima prensa no lástima pero bueno vamos ahí enfrente pues pues lo siento mi gente no voy a poder grabar dentro del estadio es una pena me hubiera gustado ir ahí por el Real Racing Club de Santander que lindo está eh muy buena zona está ubicado el estadio muy buena venga seguimos bueno esto es por lo visto el palacio de deportes de Santander está muy bien eh al lado de su estadio una muy buena zona muy lindo todo esto todo a lo grande todo a lo grande me parece así tipo estilo ciudades de estas yanquis mucho verde muchos jardines parques a lo grande muy lindo la próxima vez tengo que venir con con un auto y conocer y conocer este otras partes otros barrios me gustaría ver los barrios de aquí bueno a ver ahora por a donde nos vamos 200 metros para allá 475 para allá eso nos da 675 lo que dura lo que dura lo que dura la distancia que tiene este túnel dale que queda conmigo vamos si me ponen la pelina mi gente mi linda gente esta es nuestra primera vez que caminamos dentro de un túnel la primera vez ha sido en Cantabria Santander dale creo que es hora de cerrar este vídeo les mandamos un gran abrazo te espero en el próximo hasta luego chao